Acabo de leer los dos cómics de la serie Darth Vader, el lado oscuro de los Sith. El primero explica por qué los sables de luz de los Sith son de color rojo. Ese cómic continúa con la historia de qué pasó luego de que Vader se enterara de la muerte de Padme, que ocurre al final de episodio 3. Este cómic justo comienza cuando dice NOOOOOO así como por un minuto. El emperador le dice que la muerte de Padme le dio un obsequio. Ese obsequio es el dolor y puede decidir si aprovecharlo o no. Él básicamente dice que vale, está bien, según el lado oscuro. Y pues qué alternativa tenía, ¿no? Ya está quemado, viudo, ya le había regado. Entonces, pues, ¿qué más da? Ni modo que la primera derrota se diera por vencido. Luego, el imperio dice que ya que los Jedi están muertos, habrá libertad en la galaxia. Queman sables de luz de los Jedi derrotados. Como para representar que ya los Jedi murieron. Darth Sidious le dice a Vader que si sabe por qué los sables de los Sith son rojos. Le explica que los Sith hacen que los cristales kyber que tienen vida y son usados por los Jedi para crear sus sables, son torturados por los Sith, hasta hacerlos sangrar. Por esa sangre viene el color del sable de los Sith. Sangran y se tornan de, como dice Palpatine, un hermoso carmesí. El color de la ira. Pero los Sith no obsequian sables, como es la tradición de los Jedi. Los Sith los roban de los Jedi. De aquí Sidious le tiene una primera misión. Encontrar a un Jedi que siga vivo, derrotarlo, quitarle su sable y hacer lo propio. De aquí nos saltamos al segundo cómic, que da una posible explicación a por qué Luke se fue al exilio al planeta Act II. Aquí vemos a Vader y rompieron una base imperial sin decir que es del mismo bando, provocando que los clones lo tomen por un Jedi y lo ataquen. Así teniendo un pretexto para matarlos. Porque hay días que solo quieres matar clones, ¿no? En esa base tenían reliquias de los Jedi, incluyendo sables. Con ayuda de un droide, revisa la base de datos con información de los Jedi y busca a alguien que haya hecho el voto de Barash. Esta es una penitencia que hacen los Jedi donde se abstienen de todas las actividades relacionadas con la orden Jedi. Y resulta que sí hay un Jedi todavía vivo, en exilio, que hizo el voto de Barash. Un tal Kirak Infila, un viejito todo mamado con man bone que puede levitar. En el siguiente cómic, Vader probablemente pelee contra él y lo derrote para ser su propio sable. Ahora, aquí es donde entra la cuestión del exilio de Luke. Luke ha estado en el planeta acuoso de Act II, al parecer con unos monitos llamados Porks ahí viviendo su vida de ermitaño, mientras que la resistencia se la pasa peleando con la primera orden. Lo más probable es que Luke haya hecho el voto de Barash y por lo tanto se ha forzado al exilio solo interactuando con la fuerza, alejado de cualquier otro propósito, incluido la resistencia. Por esto, a pesar de que Luke haya sentido todos los sucesos de Episodio VII por su cercanía a la fuerza, decidió no interferir por el voto que había hecho. Probablemente cuando Rey llegue con él, ella va a lograrlo convencer de dejarse de tonterías y regresar a pelear porque Snoke y Kylo Ren no son cualquier cosa, son una amenaza verdadera que podrían acabar con toda la galaxia. El voto de Barash es parecido a votos que hacen monjes de diferentes religiones donde se aíslan de la sociedad para alcanzar un grado mayor de espiritualidad, ya sea alcanzar la iluminación, el budismo, un estado de gloria como se dice en el cristianismo. El voto de Barash probablemente sea un acercamiento más intenso a la fuerza, ser uno con ella. Pero bueno, díganme qué opinan de esto, ¿creen que Luke se fue al exilio porque hizo este voto? Yo creo que sí, si no para qué hacer tanto énfasis en este cómic que sí es canon, por si no lo sabían. Dejaré un link en la descripción de donde los pueden comprar digitalmente, aunque si pueden comprarlo en físico, eso es mejor. Cualquier duda o comentario, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Scroll y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Star Wars y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao. ¡Gracias!